si quiere realmente zanjar este problema que para mí ha sido provocado por la misma por la misma liga, la federación y sus entes que han participado en todo esto, si pues el directorio debería asumir la responsabilidad de poder zanjar esto, bueno, en esta oportunidad excepcionalmente no hay bajas y que se lo ve en equipo lógico lógico, entonces no arrancaría el 2 el 3 de febrero ya no sino que arranque en marzo, primera semana en marzo y todos tranquilos eso es como nosotros como asociación haríamos, no, se lo digo así no porque seamos, sabe que este lo que sabemos todo, no, no, no lo que yo trato y yo le estoy fundamentando porque inclusive tendría una base normativa y dos, que más haría yo, que no haya bajas porque si en segunda no ha habido bajas, que tampoco haya bajas en primera y que sigan jugando, pero me dice, pero se van a sumar los dos equipos, uno que viene de Copa Perú en tres segundos, si está bien, pues que se sumen porque vamos a hacer 20, ¿no es cierto? mire, 20 y seríamos, y yo le voy a decir algo el estatuto de la asamblea de bases que es, digamos, la norma madre, como decir, la constitución de un estado para una asociación o para este caso la federación dice que la conformación de los equipos de primera profesional en la asamblea de bases son 20 equipos eso fácilmente justificaba ¿correcto? que yo no tengo una baja y que diga que son 20 mire, hasta estatutariamente tiene un respaldo o sea, quiere decir que se mantendría Binacional, San Martín, Cusco y lo que ha subido Stain ¿me entiende? entonces, correcto entonces, esa sería nuestra lógica porque eso sería nuestra lógica antes, inclusive, de ir a Altaza porque yo le hablo por esta nueva cepa Omicron eso debió decidir y ¿sabe qué? hubiera evitado tanto gasto a los clubes a la misma federación irse a Altaza se están manejando las cosas muy subjetivamente ¿no? eso es lo que se nota porque objetivamente si yo lo manejar objetivamente lo que nosotros siempre reclamamos que se cumpla el estatuto que se cumpla el subreglamento que se cumpla eso no se está dando y ahora los clubes no solo tienen que contratar buenos directores técnicos sino buenos abogados que no solo sepan de derechos deportivos sino especializados en fútbol estrictamente este tipo de reclamo porque usted está viendo que las bajas o que se están definiendo fuera de la cancha ya usted ya no usted puede ganar o perder un partido pero ya, ya, eso ya digamos ya en nuestro entender en lo que está pasando ya no y podemos estos en los partidos o los campeonatos se pueden ganar en la justicia deportiva que estoy de acuerdo que hay muchos temas que tienen que quedar ahí por reclamos todo correcto pero este tema es una de la federación ¿no? y yo le digo San Martín y con quién van a revalidar con qué jugadores si ya no tienen jugadores digamos así y los jugadores que estaban inscritos y que jugaron hasta digamos hasta noviembre del año pasado ya no estaban algunos con ellos ya no están inscritos correcto entonces se tenía que jugar hay antecedentes que en algún momento por el arquero Roberano y Roberto Silva inclusive que ya no jugaban en Alianza y en Cristal Roberto Silva firmó porque están tuvieron que hay antecedentes pero lo que pasa que eso fue muy sui generis de su momento hoy día estamos definiendo bajas del mismo campeonato yo envié yo he conversado a finales de noviembre pedí una reunión con el señor presidente de la federación me la concedió el mismo día hablé y le dije presidente lo hemos enviado en agosto solicitándolo regrese la organización y administración del campeonato nosotros a la asociación toda vez que existe una carta un oficio de junio del 2018 donde en ese momento el señor Oviedo cuando comunica a la asociación que ellos van a asumir a partir del 2019 la organización del campeonato también señala que en el 2022 regresaría el campeonato a la asociación en virtud de ello nosotros en agosto del año pasado enviamos una carta para tener el tiempo suficiente de organizar si esto regresa me dijo vuelva usted a enviar su carta volví a enviar porque vamos a tener directorio el 10 de diciembre nunca tuvieron directorio nunca tuvieron nada y no pasó nada ya llegamos al punto que seguimos en lo mismo están golpeando a los clubes económicamente nosotros creemos inclusive porque hemos conversado con clubes ya ni siquiera las mismas empresas van a ver la seriedad en este campeonato y no les va a interesar usted me puede decir cuántos bancos están en las cajas de crédito una, dos Juan Calla la equipa me parece y después el banco Pichicha porque tiene el tema de Ocarpá con Alianza pero de ahí nadie quiere nadie quiere ingresar ningún banco por tema de compliance por el tema de lavado de activos no quieren discúlpeme así malograr su marca que se manosea ensuciar su marca mire usted estamos hablando del fútbol profesional no estamos hablando como dicen de los 11 amigos de la esquina no entonces hoy día las empresas no quieren lamentablemente muchas medias se retraen para poder invertir en el fútbol en los clubes lo único que está soy sincero y que también se va a volver un problema y pronto nos vamos a pronunciar sobre eso los únicos la única empresa que está digamos y siempre se ha visto parando el presupuesto de los clubes es la empresa de televisión y nosotros es más y me decía y usted tiene la capacidad de poder organizar sí podemos organizarlo pero también creemos porque siempre han hecho un mea culpa ¿en qué? en que si nosotros contrataríamos un tercero para que realice la administración del campeonato que las comisiones de justicia no sean designadas por la asociación ni por sus miembros sean terceros claro para que no haya que usted lo trajo acá no señor y que se administre diferente de una forma vamos a decirlo así empresarial no que me conviene esto me conviene no y que la asamblea de la asociación la asamblea general de la asociación sea la que supervise el control es lo que le estoy diciendo que debería ser la federación de la asociación